la virgen de las mercedes es la patrona de la república dominicana su devoción por parte de la población católica del país se inicia casi desde el descubrimiento de la isla con la independencia nacional en 1844 la virgen de las mercedes fue declarada como patrona de la república dominicana cada 24 de septiembre se ha convertido en una tradición y miles de devotos de diferentes partes del país y el mundo acuden en peregrinación desde el pueblo de la vega hasta el santuario del santo cerro para adorarle venerarle ofrecerles votos y promesas especialmente por la salud con la esperanza de obtener algún favor suyo o o